Dime un poco de aliento que alivie mi dolor Dime un poco de aliento que alivie mi dolor Sabes que yo te quiero y te adoro con pasión Y sabes que me duele lo que me haces corazón Y sabes que me duele lo que me haces corazón Dime que si me amas, dime que no me olvidas Dime que si me amas, dime que no me olvidas Y solo con la mirada le doy vida a tu vida Y yo con la mirada le doy vida a tu vida Como yo sé que me quieres, viviré confiando en ti Entre todas las mujeres, eres todo para mí El amor en mí no muere siempre que sea para ti El amor en mí no muere siempre que sea para ti Y aunque seas condescendiente no comprendes mi razón Y aunque seas condescendiente no comprendes mi razón Y entre más indiferente más te quiero corazón Y entre más indiferente más te quiero corazón Dame aquel consuelo que necesita mi alma Dame ese consuelo que necesita mi alma Que yo sin ti me muero, me hace falta mi adorada Que yo sin ti me muero, me hace falta tu mirada Dime que si me amas, dime que tú no me olvidas Dime que tu vida sin mí no vale nada Porque la luz de tu vida es la luz de mi mirada Porque la luz de tu vida es la luz de mi mirada Dime que tu vida es la luz de mi mirada Dime que tu vida es la luz de mi mirada